Eso es, vamos a bailar, vamos a gozar, para que lo goces con saborcito y amalaya Sí señor, va a bailar, con su bolsito Mamita yo ya me voy a lazaña, mi corazón es de ti y amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a bailar para no llorar y te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y este lleno ya les canto, voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora Otra vez, otra vez Mamita yo ya me voy a lazaña, mi corazón es de ti y amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a bailar para no llorar y te olvido, mi corazón es de ti y amalaya Con Mateo y este lleno ya les canto, voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora Vamos a bailar 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 a Y muevelo, y súbelo, y súbelo, y súbelo, muevelo, 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 muevelo. Muevelo, saludamos a la gente hermosa. Es chipilinar, ratón o chipilinares. Gózalo, favorito. Muevelo, chupando, muevelo, muevelo. Cintura, 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 cintura. Allá va el amigo Raúl, gózalo mi hermano Raúl Aguilar, su familia Oye Jorjito El amigo Bartolo, gózalo compadre, suavecito, suavecito Oye Bartolo Oye Pa, Oye Pa, no llora, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y su ciflado y él les canto Voy a pasar como nunca ya me ha gustado Oye Pa, Oye Pa, no llora, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y su ciflado y él les canto Voy a contar como nunca ya me ha gustado Ahora, rico, sabrosito Oye José Armando, hasta la tercera, yo te saludo Sol, 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 sol Producción es MikeyTropical, saluditos ahí para MikeyTropical, eso es Échale, vámonos Sol, 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 sol ¡Jajay! ¡Oye! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Mueno, suelo! ¡Jajay! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye vecina! ¡Vamos a bailar con Mateo! ¡Y tu teclado! ¡Jajay! ¡Adivención premia arturo! ¡Jajay! Y yo no veo otra vez ¡Jajay! Para girar en la esquina ¡Jajay! Saben de qué estoy hablando, pensan que es mi vecinita Yo le quería decir, oí a un terreno que bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, que está la vecinita 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 Oye vecina, vamos a bailar Con Mateo y su teclado Y yo le quería decir, oí a un terreno que bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Yo le quería decir, oí a un terreno que bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Está la vecinita Salmonos a un salón Salmonos a un salón Salmonos a un salón ¡Sacúdelo! No! ¡Sacúdelo! Me banato. Lazadora, perderosa, bailadona. Vamos a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Eso, amigo César De Pochito Carlos, la voz para Pochito Carlos Dile yo ronco, eso, eso, eso Y muévelo, se muévelo Que bonita, que bonita, esta es la vecinita 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 Bueno, saludos para mi y a la gente hermosa Allá con la ranchería Montaña Mamá mía Cruz Bocanella Ay sí Eh, eh, eh Eso Ay, ay, ay Salva pa' amiga Sandra de la Cruz Zaparrita de oro Vámonos Sí Oye compadre, ese es el sonidito Un, dos, tres, cuatro Hey Oye Chicharito Salva para ti Chicharito del teclado Pah Bootalva Y arriba el Américo muchachos Un, dos, tres, cuatro Eso es, el sonidito El saborcito compadre, su brevecita Y hasta la gente hermosa Vamos a bailar, vamos a bailar Ritmo, saborcito Y va de nuevo compadre Como dice El sonidito Dice Y esa gente hermosa De Tiempo compadre Es un, dos, tres, cuatro Tercero material Tercero material 2021 Mateo Mateo Suscriptor Animador Rey Arturo Salud para todas las hermosas Vamos a decir Muévelo Sal 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 Esto es tan bueno Dice Gózalo Gózalo Mikey Tropical Un, dos, tres, cuatro Hey Hey, 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 hey Saludos, saludos Para ti Para Mikey Tropical Eso Ese Rico 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 Comadre Rico Saborcito Para toda la gente hermosa De Cali Canto, otra vez, eso, sabor, compadre, con sabor, compadre, con sabor, arriba, 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 un, dos, tres, cuatro, hey, hey, pero muévelo, muévelo, por ahí el culebra, que pasa, ah, ahí para el saludo para el amigo, el Magia Azul, el Magus Pana, el Saludo Arigón Pocalips, sumó a los animales, sumó a los animales, eso, a la cadera, a la cadera, so, 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 so. Cintura, 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 ways compadre y ve como baila el chaparrita de ahora, come compadre con baila el chaparrita de ahora, everybody, huy, 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 huy. Anzuelo, 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 anzuelo. Oye compadre, va a matar esa mujer compadre. Y arriba gente hermosa de Chimiliná, vámonos. Y la gente de San Juan, arriba San Juan El Alto, te saludo. Mamá de un susto grado Freya, tú Oye Y para mí que chico Algo vale Otra vez, otra vez Eso Pero ya nos vamos ¿Pero dónde? Dice Un, dos, tres, cuatro Vámonos Nos vamos Dice El soñito Vamos a bailar Mamá de un susto grado Rico Hey Música Música Salve, 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 salve Salve, salve Salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve ¡Esto es la abeja mi hombre! ¡Rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a hablar, vamos a gozar! ¡Muévelo! ¡Sala, sala, 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 sala... ¡Va con las chicas guapas! ¡Esto bonito! Y cómo va la chica, cómo va la chica Y muévelo, y muévelo, y muévelo, 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 muévelo Muévelo bonito, vamos a mandar saluditos Allá, a mi buen amigo, mi hermano Nato Díaz Eso, producciones Nato Díaz Ahí nomás, échale compadre Y saludos amigos por la luz Eso es la vita Mío, novia dulce acúdo loco, 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 loco Eso es la vita Mío, novia dulce acúdo loco, 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 loco Mamá, qué insiste Vamos, rico saboncillo Saludos amigos, al Freddy Pulpo Saludos amigos Freddy Arturo Saludos amigos